Venga, 3 cuartos más 2 quintos. ¿Qué hago? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 4 y 5? No, eso no es el mínimo común múltiplo de 4. 4 factorizados 2 al cuadrado y 5 es 5. ¿Cuál es el mínimo múltiplo de 2 al cuadrado y 5? Bien. No hay ninguno común, se cogen los dos y se multiplican. Y ahora pongo aquí 20 y 20. Y, atención, esto va en rojo. 20 dividido 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 20 dividido 4? 5. Y lo que da, que es 5, se multiplica por 3. ¿Cuánto es 5 por 3? Y eso es lo que se pone arriba. ¿Veis el círculo o no? 20 entre 4, porque está dividiendo 5, 5 por 3, 15. Y aquí, ahora en azul. 20 entre 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 4? ¿Y 4 por 2? 8. 8. Y el 8 va aquí. Y 15 más 8, todo el mundo lo sabe, es 23. Estoy poniendo aquí algo en lo que alguien se va a equivocar, ¿vale? Estoy previendo el futuro. ¿Cómo lo sabe? Ya verás. No, no, no. Voy a ir haciéndolo y cuando os equivoquéis diré, ahí está escrito. Lo habréis copiado, ¿no? Bien. 3 medios más 1 cuarto. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? De 2 y 4. No, no, no. Vamos a ver, eso no es el mínimo común múltiplo. Estas son las factorizaciones. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de estos dos? ¿Cómo? ¿Qué pone aquí? Y Gonzalo va a decir 8. Antes. ¿Cuándo he pensado en el ejercicio? ¿Cómo lo sé? Y está mal. Porque el mínimo común múltiplo de 2 y 4 no es 8. ¿Cuál es? Comunes y no comunes al mayor exponente. ¿Cuál es el mayor exponente? 2 elevado a 2. Que no es 8, es 4. Ese es el fallo más común que tiene la gente al aprender esto. Por eso yo, parece que adivino el futuro, pero no adivino el futuro. Sé más o menos en qué se equivoca la gente. Pero a qué queda guay. Parece que tengo... Voy a escribir futuro. Tengo poderes. Con el cable lo veo. Con el cable lo veo. ¿Cuánto entre 2? 2 por 3. Por 3, por 3, por 6. 6. Y... 4 entre 4. ¿Cómo? 1 por 1. 1. Entonces, 3 medios más 1 cuarto es 7 cuartos. Lo que he hecho es buscar una fracción equivalente a 3 medios que tenga el mismo denominador que esta. 3 medios equivalente a 6 cuartos. ¿Vale lo mismo? ¿Sí o no? Y luego los he sumado. ¿Ya te enteras, Rocío? ¿Ya te enteras, Rocío?